Y no me voy a quedar con otras cosas. Mayera Laguna envía amenazadora advertencia a Luis Enrique. La disputa entre Luis Enrique Guzmán y Mayera Laguna por la paternidad de Apolo está alcanzando niveles increíbles. Mientras Guzmán se desentiende públicamente de sus responsabilidades como padre, Laguna está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia. Que nunca en mi vida me haya sentido tan vulnerable, tan desesperada, tan triste. Por otro lado, también comentó que se la pasó muy mal conviviendo con la familia Guzmán Pinal. Muy difícil, con mucha responsabilidad y todo eso sí, sí ha sido muy difícil. Recordemos que Mayera Laguna ha enfrentado diversas acusaciones en los últimos tiempos desde consumir sustancias hasta vender notas sobre la familia Pinal. Incluso se le ha señalado de haber participado en el hurto de valiosas joyas de su suegra, todo ello en complicidad con su esposo. Pero, ¿qué tiene que decir a su sodicha? En un lugar nunca ha vendido una nota. Lo del consumir, me daban alguna sustancia o algo así, ¿sí? Pero ella ha decidido dar la cara y afirmar que lleva un tiempo estando limpia y que su única preocupación en estos momentos es estar tranquila junto a su hijo y trabajar duro. Sin embargo, la aparición de Apolo frente a las cámaras derritió los corazones de todos. ¡Ah, mira! Estos ojitos. ¡Hola, bebé! Pero también llamó la atención el sorprendente parecido físico que tiene con Luis Enrique Guzmán. Oye, pues igualito, igualito. Igualito. Tiene un gran parecido. Mayera Laguna, por su parte, reveló su sorpresa ante la actitud de Luis Enrique al dudar de la paternidad de Apolo. Según ella, todo en casa estaba en orden y no había motivo alguno para sospechar. Afirmó que no estaban enojados y que mantenían una convivencia normal con ella viviendo en su casa y llevándose a Apolo los fines de semana. Pero de la noche a la mañana, todo cambió radicalmente cuando se enteró por la prensa que Luis Enrique se había realizado una prueba de ADN a sus espaldas con su hijo. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo Bárbara Torres no es la perita en dulce que todos conocemos, sino que esconde un pasado oscuro como la vez que hizo menos a Tarina Fernández y además compañeras del medio. Así que si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles. ¡Gracias!